Esto no es de hoy, es de todos los días. Creo que a lo mejor las personas que crecimos en televisión tenemos un poquito más la conciencia de las repercusiones que pueden tener lo que decimos y lo que no decimos, lo que hacemos y lo que mostramos. ¿Por qué? Porque tuvimos un jefe de redacción, un jefe de información, un productor y en las redes sociales la gente que creció ahí, que no tuvo otro trabajo antes, pues creció como Dios le dio a entender. Entonces no pensaron en su momento en las repercusiones que podían tener sus palabras y bueno, ahí están las consecuencias. Eso nos ayuda a tener conciencia de lo importante y de lo peligroso que pueden ser tener esa libertad en las redes sociales. Decía ahora hace diálogos que no se vale que sea retroactivo lo que dijeron. ¿Se vale que sea retroactivo lo que dijeron en el pasado para que ahora les cobren pastura de alguna manera? Pues es que todo el mundo se escuda en decir yo no soy y es totalmente válido. Creo que ninguno de las personas que estamos aquí somos la misma persona de hace 10 años o de hace 20 años, vamos madurando y demás. La gran diferencia es que conforme avanzamos hay más testigos de lo que dijimos. Los que crecieron en los 80, pues no hay problema. Seguramente la cagaron peor, pero no hay nada que los sostenga. Y ahora las redes sociales está el testigo de todo lo que ha pasado. Entonces sí es difícil que no te juzguen y va desde un youtuber hasta un director de Hollywood. Entonces a todo el mundo le ha pasado. Entonces te das cuenta. No sé si es justo o no, pero no puedes estar ajeno. No importa a qué nivel te encuentres. ¿Qué diría, qué no diría escorpión dorado? ¿O qué sí se diría de no decir? ¿Qué tiene límites? Sí, los niños, por ejemplo, eso desde el principio, desde el minuto cero, cuando está involucrado un niño en un video viral que yo comento, la crítica no es para el niño, obviamente. Es para el tonto que lo grabó y se burló de esa situación. Y obviamente cuando llega un chavito y cuando me involucra en este tipo de labores altruistas, pues obviamente jamás digo una palabra altisonante. O cambio la grosería por el sarcasmo. Y entonces entro en ese tenor de que los adultos se divierten y los niños ven a una figura grandote, un luchador o un superhéroe. Entonces, de esa forma es donde yo voy dosificando al personaje. Qué bueno. Te vayas muy bien. Mucha suerte y acusado. Gracias a todos. Buena onda. Gracias. 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 Gracias.